la prohibida ya hermana ya era justo y necesario acompáñenme voy a ir este a comprar este qué quieres miren hermanas ahora me fui vestida ahora me fui vestida así hermana no quieres nada de ver unas galletas algo tú dime unos de esos que tienen como bombón arriba o canelitas sponge o canelitas lo que sea no tú dime como lo que sea y qué quieres café no 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 de nada de tomar te acompañamos pero estoy mala ah lloras hermanas usted sí acompáñenme a la guadalajara porque mi hermana está mala dice dice que mi hermana está mal vamos hermana suelta los leo medio kilo de ahora miren estos son los botines que les digo yo que que traigo miren encendedor porque si no me caigo de chiche no me avienta hermana de chiches pero el menú es que voy por un café comadres uno chiquito como yo chiquita es que me está doliendo la garganta y quiero algo calientito ay quién está ahí quién me habló ay mi amor qué estás haciendo ahí papi a ver párate quién eres mira te estás dando unos abadotas qué te está sobando mira ay mi amor un soledón que se está dando un muchacho ay hasta mi esposo me ha gustado espérenme vamos a pedir algo ya muchacha buenos días mandenme socorritos hermanas ay me das este un café eh chico de vainilla ay si no vainilla y me das unas sponch claro toda una chava con ese outfit de chava caminando como chava y tú qué y yo qué van y mándame a chingar a mi madre dice paola chinga a tu madre paola ay tú me dijiste hermana eh ponste saludos van aquí esperando tú vivo de mujer hola vanessa este 22 de enero es mi cumpleaños me puedes saludar soy ángel esparza saludos ángel esparza yusef puedes saludar a mi amiga se llama nabila y a mí también porfa saludos nabila y yusef pues me voy a chingar este cafecito hermano para que se me vaya un poquito lastim fíjense hoy me iba a planchar el cabello pero ya no me ajustó el tiempo porque salió ya que horas vas a llegar ya que horas vas a llegar es que se me hizo tarde porque miren también me fui a arreglar las uñas miren es que estas dos se me habían caído y mañana no voy iba a salir en el vídeo mocha y luego dije bueno voy a la mañana pero no van a no quiero andar a las carreras mejor me fui hoy me fui de mujer ahora sí toda una empresaria en su oficina ya van a hacer las oficinas de una chapa de mujer déjenme ver a ver si me gusta hermana creo que ya se ocupó la lice a ver son si me ajustó mis camina pensé que no y hasta me sobró ya hasta eso necesita su cara no me da sí sí hay gracia también no se enferma malísima ay mija yo también estoy enfermando sí sí él enfermó también ay ya ves tú eres el que andaba enfermo ya ves y ya nos enfermaste a todas ya ves nos contagiaste ay mija se me cayó ay ya gracias mija eh sí déjame adiós déjenme acomodar este por qué para agarrar bien el palo hermana es que necesita agarrar bien el palo ahora es ahora sí hermanas vénganse vámonos caminando vámonos como en posada ay hermanas ya extrañaba mis oficinas se los juro que yo soy bien feliz aquí en mi oficina ay qué viejos llegaron allí llegaron unos viejos hermana ay no son unas jotas hermana yo que unos viejos si son unas jotas ay no que unos viejos si son más mujer que usted que ustedes y yo ahora aparecen los visitas de navidad miren miren prénden y apagan quiénes son esos viejos qué viejos eh ay yo dije ay ya llegaron unos viejos y son unas jotas ay no yo dije ya agarramos la liced y yo y jamás no no si hasta bueno de lejos dije son unos chavos pero ay son unas tremendas mujeres y en qué llegaron mi amor ¿cómo estás? claro ya agasájame chúpamela si quiere jajajaja ¿cómo estás mi amor? ay muy bien si ¿de dónde vienen? hola mi amor hola cabaret salud el no te conoce pero le dije vamos a conocerla rápidamente hola mi amor que dice nos encontramos a flow 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 ¿dónde estaba? esperando ah estaba en cabaret no no a xylor sí porque yo lo voy a dejar allá si yo lo dejé allá afuera no porque yo tenía que venir acá y luego mañana hago dos tres cosas gracias mira allá ahí está ¿qué pasa mi amor? ¿cómo te llamas mi amor? dime tu nombre completo ¿eres activo pasivo inter o cueca? ¿con lugar? ¿con lugar? ¿a poco tienes lugar hermanas? tiene lugar mi hermana ¿pero eres activa pasiva puerca hermana? ¿puerca? ¿puerca? ah igual que yo sí igual que yo ay que rico para trabajar también ¿y por qué no me has mandado tu pago? ¿ya me lo mandaste? no ¿pero cómo te lo mando? por ahí ya sabes que yo soy bien puerca Irene no me lo quiere mandar hermana ¿gusta? ¿no quieres una galleta? ¿tú mi amor? cuando ves peda ¿cómo ves? como ves con galleta ¿qué tienes? si comes verga que no comes galleta mica peda comes galleta verga que no comas galleta ¿de dónde eres tú mi amor? de aquí ah de Guadalajara Jalisco tierra donde se dan los hombres y unos con otros y otros se visten de mujer mira ¿y cuantos años tienes? yo 26 eres más chiquito tía Vane no pagaste esas galletas que te echaste a la bolsa ay cómo te atreves por si ni me metí ¿cómo las voy a agarrar tú? dice bebé otra gaña Misael Avila Vane te amo me puedes saludar hola Misael Avila dice hola Vane yo también soy de las oficinas de verdadera mujer es un lugar de cariñosas que están ahí López cerca de tu oficina espero un día poder ir a saludarte me ayudas mucho a ser más perra en la oficina ay hermana así debe de ser tú cobras o no cobras por gusto al arte por gusto ¿de qué trabajas? que se ve ¿de qué trabajas? un normal se ve que eres más fácil que la tabla del uno se ve que eres entrona si ¿te cuidas o no te cuidas? si claro ay no se ve que a pelo que te los avienten así es que tú tienes que aplicar la que aplicamos nosotras ay se ve chapeteadito está sano ay estoy chiquito me he portado bien eres el primero dile como dicen los pelados ay es que nunca he estado con nada así como tú ¿cómo? con Talía les digo yo yo con un toco ay cómo según ellos nunca han estado ¿y cuánto tomaron? ¿mucho? un poquito ¿y no has agarrado cachochita? ay lo agarraste ay lo agarraste se acaban de conocer si ay te digo que es cierto ven que no me equivoco ¿cuánto tiempo llevan? en Grindel se conocieron no ¿dónde se conocieron? mira te está desconociendo bebe ¿con Facebook? ¿y quién le va a dar a tiempo? hace años ah pero ya tuvieron fácil nos sacamos de la locura o sea en Facebook desde hace años y en vez de irte a cogerte viniste aquí a adoptar es que te digo que vi a Sailor y dije ay esto me suena a que aquí anda la Vanessa a que tú le vas a dar hay un enredo y dije bueno deja veo y salieron unos labios así en YouTube y dije vámonos ya es hora y ¿qué tal estaba el show ahí padre? aburridito no estaba Gloria Gloria me atreví no pero la imitadora yo que andaba en Las Vegas no Vane cántame las mañanitas estas son las mañanitas que ya hermana dice el ángel Vanessa mándame saludos de mujer a la anakeberienta de mi prima Gema Hidalgo pensé que estabas más alta estoy alta ay eso que traes zapatito ay miga que rica se te ve ay Alejandra se te ve bien rica la panocha dice hola Vane dame un consejo mi chacal Sergio me controla hola mi cuenta de banco y no me deja comprar ni una hamburguesa ¿qué hago? mi hermana todo para el chacal mi perra de aquí si mi hermana mi perra de aquí mi perra de aquí como señora de palanco como perra de palanco de aquí es que no mira talo vengo de una pasarela y de una cena ahora vienes como la esposa es que estaba en Zapopan porque fue allí en el en Zapopan este no fue en Zapopan fue la pasarela en un lugar como del gobierno no me acuerdo no sé cómo se llama por ahí por donde está el templo de Zapopan por ahí por donde está el templo de Zapopan ahí fue la pasarela y estuvo muy padre de Benito Santos y de ahí me pasé con Carlos Esqueda a una cena porque yo estábamos en Zapopan y me encontré a Ariadna y venías de una pasarela también me dijo ahí por donde fuimos a la mamá de Benito no la vi pero dijo que fue un rato que porque se la paró su celular te antojo yo fui a una pasarela con Mitzi te antojo hermano de usted llamarla a quien no ha sido con Mitzi no no tú ya fuiste no ha sido no mita no a quien se la chupaste es todo lleno hasta acá es de comida anda aquí acá está toda llena de billetes ya te hago las sombras que me regalaste ay se ven bonitas oye déjame decirte ayer que porque me estaban marcando y me marca tu marido me marcaste primero tú y luego me marca tu marido Flavio y luego le dice que tú le regalaste las cosas a la capricho y le dije sí porque estaba bien dormida y me cuelgan y luego tú ya no me marcas para explicarme ¿qué pasó? al que yo pienso que andaba que alguien con mucha chuma que me lo dio porque yo le dije ay pues que te las compren entonces yo dije ya se las quebró a la capricho no mano si al final le diste sus regalos de lleno o ya le estás enseñando a maquillarte ya hermana pues ya y ahora que la Flavio salga más perra que tu maquillada no si suele pasar hermanas porque mira yo tenía una amiga que su novio siempre si fuera la verdad que me daría gusto porque yo la haría a mi gusto sabes como pues si pero mira no creo bebé no creo que la harías no o sea algo no diga yo tenía una amiga fíjate bien yo tenía una amiga que tenía su novio y su novio siempre que ella se maquillaba él él se sentaba y la veía y luego ella le decía hola porque me estás viendo es que te ves muy bonita cuando te maquillas verdad bueno se dejaron y después de mucho tiempo estaba el pinche viejo así de espaldas y cuando voltea una jota dice ay Pamela mira esa jota está maquillada igual que tú y voltea le dice ay de veras y cuando le se toparon en el baño o por ahí le dice adiós Pamela y que le dice quién eres tú pues que no te acuerdas que era Javier tu novio ahhh hermana pues le copió todos sus trucos a Pamela que en paz descanse mi hermana todos los trucos no 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 esa se me era la novia del chimuelo no Pamela era una que ya ya se la ya vuelo alto a mi me pasa con una de mi novia ya ves que vienen por mi colonia ay pues tú tuviste novia hermana entonces este llego estados por ahí y este me saludan ay cómo estás y bien y le digo a Flanglia ella era mi novia y dice sí sí y Flanglia y Flanglia y Flanglia y Flanglia que tanto hacías jajaja como yo cuando le digo a la Wendy Wendy mándame audios que tanto te hacen los viejos para jalarme la pues ahora ya no hay o no ni con que jalarme la ya todos los videos no por ya los recorrí hermana por eso te digo que me mandes tu pack pues Wendy mormara yo siempre tengo que yo siempre te voy a buscar ya 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 ahí me vas a encontrar ahí me vas a encontrar hermana pues es que nadie me pelaba más que en sección amarilla a ver la gente que estoy conectada mándale el socorrito para otro que quieres todas las galletas a ver te doy te vamos a hacer el examen las 3 a ver dice Edson Daniel Vane mándame saludos a refrescarme la michacal de uno de un año y cinco meses me dejó hace un mes le di le le sigo llorando dame un consejo se llama Antonio llorale más llorale y ruégale llíncate a ver cinco meses son muy pocos aviéntate de de un puente cuando pase el trailer ahí está hermana a mi me duró más la lloradera hija cuando te duraste la lloradera hermano a mi pues no sé hermana como casi todavía ay no me acuerdo que voy a llorar otra vez sigo llorando tú le has llorado van emocionada por ir a verte a Sayulito saluda a mi esposa poza ay gracias mañana los veo en Sayulitos me vas a ir a ver mañana Sayulitos a que hora mañana Alexis Mugler y yo si vas a ir a verlo si bueno es en Sayulitos urbanos oye no digo nada pero oye Vanessa ya cállalo te besaste ya cállalo ya cállalo eh si no lo calles es un Sayulitos urbano si no lo callas yo no sé lo tiene amenazado ya cállalo le dijo que no hablara es que no lo conoce cállalo yo le dije tú fije que conoces a Vanessa ya cállalo eh ya te voy a conocer pues ya me conociste mi amor eh y donde no me quieras conocer te voy a dar una cachetada con toda mi mano en todo tu hocico eh así siempre les digo mi amor no te creas ay si no me va a pegar el hombre hermano no se les olvide dejar el like los pediacitos son mas amigos no se les olvide dejar el like y mandarme el socorragüen hermanas y haciéndolo sabroso y haciéndolo sabroso en este viecito no importa y no se te va a hablar con que actúes ay no me quiero enfermar cuidado ustedes no son parejas pregúntale no ya lo desconoció en su cara no lo acabo de conocer aviéntalo de un balcón bueno ya lo conocía por Facebook por Grindel no por Facebook mira no seas como Judas Judas negó a Dios tres veces por Facebook o pero ahí sigue a ver y cuántas veces han conchi planchado si acaso crees que no se han conseguido todos no se conocen bien Vane que hace Teo González echando las curay en las oficinas ay Teo González es de la cama el de la cima no hombre lo bueno que ya me puse extensiones porque si parecía todavía tres pelos atrás te ves buena Alejandra vea que Alejandra delgazo yo la miro mas delgada pues mija o Flavio o ella yo te miro mas delgada ay van a ver no mija tú estás bien delgada si yo regresé bien gorda ay no no mija si tú estás bien no 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 pero ahora que ahora que se los apuesto que ahora que me opere voy a adelgazar porque casi no voy a poder comer mucha grasa y me van a dar este pues no voy a poder ni mascar hermana porque pues lo cico ay pero nada mas es poquito ya después te desquitas ay tan locano ya se ha de la soya a ver mi amor a ver ay mi amor mire el otro beso me saliste con Paola y se te paro o no? si se te paro si la cola la cola ajá y si se te paro con la Paola y luego la Paola irá porque ya hay mis tiempos y luego me mira me hizo que le y que tal sentiste no me culpo en la mano osea que tu pudiste haber sido el elegido para metarta y se te antojo o no? y se te antojo o no? se te antojo o no? la de Paola y es que le gusta nativo si se te antojo la de Paola ay hermanas miren se le antojó la de Paola osea te gusta que te la dejen ir? a veces hay ocasiones que depende que estén grandotas no siempre toscas, negras no gordas del chavo como del chavo? osea tu no agarras lo que sea a ti te gustan hombres mujeres lo que se mueva no hombres no man como Paola ay llora que como Paola si Paola es mujer paola es mujer ahora fuerza trans vale mandanos a chiflar a nuestra madre a mi y a mis amigas del grupo llamado aquelarre somos tus fans y nos encanta la cachuchita que suda ay hermano no a mi no a mi no me gusta que este quede suda estas loca ah que suda yo pensé que que sudaba del suda vale dame un consejo para que nada me importe y ser bien puta me encanta Aspirra pues asi hermana que nada te importe no traes no traes no traes ay cuantas veces ah fue la misma vez la viste si y quien era el otro chavo sabe pues ahora dale un beso a Valle y no hiciste crujín ese día no porque ay ya vi que le agarraste a ver y como se le sentía y todavía te oliste no pues me dijo a ver ahora huélete ay hija de la chira ay el otro muy entendido se fue oler a ver dame dos billetitos de 500 a ver si muy obediente y el otro se fue oler ay no esta juventud de hoy yo cuando tenia tu edad mi hijo apenas se había dado un beso hola Valle le puedes mandar saludos a mi esposo Christopher Chan que se esta quedando pelon te mandamos saludos desde Corea del Sur saludos a quien hermana a Christopher Chan le mando saludos hermana no se les olvide dejar el like porque somos casi 800 personas y ni un like y mandenme mi socorro herman auxilio chicos de Guadalajara vengan a consumir ahí vamos a estar en ese mismo yo ya he ido estuve si te fuiste hace poquito no ya hace mucho con Adrián al que hace poquito fue fue al otro se llama la Rosa Cantina ahí ya ido dos veces no la Rosa Cantina es uno y Sayuritos es otro y el 16 de febrero el 16 de febrero voy a estar con Paola y con Kimberly en ya bien recuperada no me operan el 19 no la Paola ah el 16 voy a estar este en no aguantaba en ay ay mijo ay en Isabela porque cuando andan de alomitas si nadie quiere comer porque que cuando andan de alomitas pues porque no la van a manchar perra porque se van a coger y la van a cagar osea tu empezaste a tomar y te acordaste de el ya no es que salia a cenar con el y quien pagó quien pagó ah muy bien pero no ay ya viene por pirra por desconocerla se desconoció a nivel internacional no yo lo dejaba y le daba Vane te sigo desde que te disfrazas hasta de tu comadre veneno te amo mucho felicidades por los 100k gracias Vane cuando cuando detras de ti esta el ojo walkie sabes hermana es que yo no se quien sea por eso me voy a dar cuenta pues uno que parece Michael Jackson no pues no creo que sea bonito es el que le dices si ajá el que parece Michael Jackson el ojo walkie el único que conozco a veces es Alicia Villarreal pero le hacía ajá no que ibas a comprar galletas que no se que no no como ya habia comido galletas me voy a tirar una papa que perra osea tu quieres estar tragando como las grandes y tu marido Flavio cuéntanos de Flavio hermana a ver vamos a hacerle una entrevista cuanto tienes con Flavio hermana bueno conociéndolo son dos años después de que me dejó sabes y de novia después de que le quitaste tenis y todo ajá por perra me dejó más yerta ya sabes ya lo echó muy bien y de novia cuanto tienes este tiene novia 5 meses y como te has sentido en tu vida de casada de que ya no sales de como te sientes hermano como pez pero fuera del agua ya llevas pez me siento cansada me siento utilizada me siento ay como no hay no ahorita tu lo estas manteniendo a el amo de casada no como debe de ser el de que trabaja entonces no este ya lo que pasa es que le vendemos ropa en el hotel él no tiene que trabajar Alejandra ya te he dicho que tu tienes que mantenerla ya sabe hermana ya le oye Alejandra por eso el muchacho nos estas dejando muy mal paradas a nosotras eh oye es como que lo vas a mandar a trabajar no porque tienes que trabajar desde una hora oye y luego que mas hace aparte de eso le compras su ropita diario digo cada ocho del minimo y quien le da quien uno y uno una y una clave una y una a poco y en vez son dos y una pez pero quienes son las dos yo 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 soy si si estas bien caliente hermano y te le subes tu pael tu eres mas hombre ay pobrecita no como te atreves ay oye el otro entonces tu eres mas hombre ay como te atreves si mi hermana es mujer siempre ando caliente siempre mira lo que nosotros nos cuelga delante no es pito es un clitoris nomas que un poquito mas desarrollado y les damos sus panochazos claro que puedo mira siéntatele para que veas como se le para siéntatele no si no es su marido no su marido esta dormido el no ve estos amigos como te le vas a pagar mijo se quedan grabados no son como tu vane un saludo a cristian molly una extremer extremer trans mexicana que le divierten tus videos saludos a cristal molly ay amiga vanessa labios de salchicha asadera me gusta el esposo de mi amiga y una vez le agarre la verga y se dejo crees que sea jota maya te van a te digo que ha de ser vale si viste las fotos de la edad del rey que salieron hoy no no las he visto que tal estas a ver enséñamelas a ver enséñamelas a mi me gustan fíjense que últimamente he llegado a la conclusión que me gustan se las tomaron este pelocongo el chico que me gustan las fotos que le tomaron nueva sesión de fotos a santa lana del rey en te pelocongo el chico adentro de la casita a ver ay esas fueron adentro de la iglesia de la capillita fueron adentro de la capillita mi santa lana del rey mira esa yo se la regale esa corona de corazón fue la que yo le lleve porque le tenia este un altar vanessa deja déjame nomas esas dos déjame te quiero comentar a ti y a todos a verla bebe que a mi ya me gustan las jotitas obvias y que si yo engañaría alguna vez a flor sería con una mujer de verdad eh de verdad ay mira lo que tu deberías decir con un psicólogo porque no sabe ni que pedo no hermana te voy a ah si la flor no mira te voy a decir una de las cosas hermana todos los seres humanos su sexualidad siempre esta muy activa por ejemplo a ti te puede porque a ella ya le gustan las mujeres también ahora y las jotitas buchonas pero porque siempre tu la sexualidad de una es muy por decir tu te gustan los hombres pero eso no quiere decir que el dia de mañana no vayas a probar una panocha o vayas a probar una mujer un hombre trans no más como para quitarte el morbo o sea siempre la sexualidad cambia o si me gusta ajá 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 la fruta prohibida hermanas miren esta fue en honor a la fruta prohibida y me dijo con la manzana a los 100k esta me la hizo mi santa lana del rey en honor a la fruta prohibida está venerando este canal y por es por medio de esta foto reciban toda la bendición de santa lana del rey hermanos esa me la hizo por los 100k de hecho le dije hermano y cómo vamos a festejar los 100k por la fruta prohibida ay yo te tengo ya una foto hermana y ya me hizo esa ya ve ya cállate pues porque respetas sabías tú que los más serios y los hallados son los más puercos en la cama y la tienen de 22 centímetros cabeza de gato bodeguero no aplican todo sí o no a ver a ver a ver a ver a ver qué apenas lo vas a descubrir y te vas a entregar a muerte y a pelo después de que haya pelo se ve sano el muchacho está chapeteado se ve chapeteado dice van epirra ya diario me anda desvelando con tus en vivos de perdido salúdame y mándame a chiflar a la loma dice alejandro negra que te va a durar van de qué guapa las tres cuenta cuántas cachuchas llevan ay no ahora no venimos a cachuchar cabrona venimos a vender la arepa la arepa no no yo voy a andar en que ella venga para acá voy a andar ese mero día que va al palenque yo vuelo a ti yo no creo que va a venir para acá de hecho dijo que iba a venir aquí que quería venir a vender también tú su moño gormanas hay con que no venga el otro el otro cual va le hagan una calendario sexy de las de apelo tú y todas las piras de la oficina dice rafael víctor goz van ella te extrañamos en las oficinas y con el elenco original te quiero gracias víctor el elenco original de las muñequitas cuando empezaron que era un show de allá de monterrey pero ya te ya tiene como 50 años son las originales ay mi marido ven 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 salúdame así 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 chilango ven chilango ven pitote del chilango y como se ocupan por telepatía pues llegan y te preguntan cuánto cuánto te mide en qué momento se paró y ella se acercó y le dijo cuánto te mide 24 súbete y se la llevó o sea no necesitas estarle van a edil a capricho que le mande saludos a mi esposo mi amante mi todo se llama flavio andamos haciendo crujín ay ni le digan porque capricho si se la cree y ahorita ya se va para su casa a flavio y el otro dormido john van de te amo te amo van de mándame un saludo dice lisat van de que la gallina deje de ver para hacernos una pimpona van de que la gallina se deje ver ya ves que te dejes ver porque se quieren hacer una pimpona tú sabes no por qué te viste qué ya se paró ya viste cómo es no sabes cómo se ocupan las pirujas de la calle pues se para el carro le dices cuánto papi pues así es no oye este qué quieres que nos veamos hoy vámonos un café a tratar y estemos en un café en un té y mi amor pues te voy a cobrar ay según tú has de ser bien piruja pero está como estás quedando bien con el muchacho dices que eres sumisa y de casa de hogar una niña lo mecán pero jamás esas no me engañan son más pirujas que yo niña no te creas mi amor todo es broma oye tu canción va a ser padre va a ser de mujer eh no sé pues necesito que la verdad es que yo no yo no quiero decir ay va a estar bien padre porque luego me van a decir hay nada que ver la canción mejor ya pero tus frases y la las letras de lejos alexis deportivas de canciones con unas letras bien chidas y luego tú con tus frases pues hasta normal les voy a decir que hasta rapie rapie me aventé un rap hermanas yo espero esa canción para jalarme las seis noches seguidas ay mi amor si te la vas a jalar seis noches seguidas no tonto como le vas a hacer a poco y que tal la tienes mi amor para aquí para todo el público chiquita chiquita de que tamaño 15 centímetros ¿cuanto? 15 centímetros gruesa o delgada delgadita delgadita hermanas ya ves mi amor todo lo que te vas a comer 15 centímetros y delgadita ¿está bien? ¿sí? ¿a poco sí? mira dice el muchacho bueno pues es que aquí están preguntando porque luego ¿cómo la tienen? ¿sí o no? preguntan todo aquí no mames primera vez que te veo en vivo Vane te amo gracias Tona Vane ¿quién es esa toja? te vas a echar a esa gallina Kevin no viene con su marido viene casada viniera soltera mi hermana pues vemos vemos y me la llevo pero como viene casada no mínimo le voy a decir que me vaya que me invite nomás aunque sea a ver cómo se aparean entre ellos ¿sí me vas a invitar a ver cómo se aparean entre ustedes? sí ya ven hermana sí me va a invitar joto cri 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 se mete yeri dice perruchis ya corre a esos tojos que se vayan a hacer crujín que dejen de estar jodiendo ay Alejandro bueno si ustedes quieren verme de plano yo aquí bien perreada sola no tan locos déjenos me estar haciendo compañía Porque ya las otras ya se ocuparon ¿Ya? Hola muñequita de Tercio Cántanos la canción de Mirandita Besitos mamá mamá ¿Cómo va Elsa? Bla, bla, bla Sin tanto acá Besitos mamá mamá En el pitoje de hondo Dice el Brian MB Hola buenas madrugadas señora Labios 5K Te mando un abrazo fuerte Hola Brian de mujer ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde andas Brian? Oyes Brian ¿Ya te volvió a crecer el culillo viejo o no? Porque la última vez te lo vi cricoso Muy flaco Vane así de glaciada Me dejaron la donichis Un tal Flavio Dice Sergio Daniel Vane avísame si hay balacera Para ir con vaporu Víctor Vane échame a los dos Ese video me pique de culo Ese y el de la bolsa Si Yo siento Porque yo la verdad Te veo desde hace un montón ¿A poco se me ven? Sí ¿Desde cuándo me ves? A ver Ah desde que estaba Mira estas niñas bien cochinas Y la comieron Y aquí dejaron la basura Uy no Se van a decir El de la fruta prohibida Y era bien rápido Que crecí en el de la fruta Porque aquí en este de la fruta Pasa cada cosa ¿Verdad que sí? Hermanas que onda Dejen el like Mira somos mil personas Y no Nada de like Oye ¿Tú ya dejaste ese like mi amor? Ya Claro Ya Bueno Ah bueno Hermanas déjeme el socorrichis Dice Vane muéstranos tu outfit Ya se los mostré Ahorita regresa al video Y ya se los mostré Hermana Todo Hasta me empine Me agache Yo no vine a tu esposo Leo No Ahora no leo la mañana Cuando fui a ver a Caria Y ya salió litros ¿Y qué tal se te dice? Que me pasó su número Para mandarte un Te quiero traer un disco De ganas del rey Ah gracias Pero ahorita se me Se te olvidó No o sea Yo no pensaba ni para que Y yo le dije a Leo Se lo puedo mandar No quiero que vayas a hacer Crujín con mi marido Bueno yo sé que sí Ah no Pero los voy a rifar Para una noche de pasión Con él y con Monkey No quiero ganar Ya ves que sí Te los quieres echar ¿Ves? Que sí quieres Oye ¿Cómo vas a hacer La rifa esa? Ya lo vamos a planear Todo Lo vamos a planear Hermana Para que se pongan ahí Dice Ja ja babosa Ya estoy bien de mi cuerpo Ando con Paola Acompañándola Muchas felicidades Por tu 100 Gracias Ahí me saludas a Paulita Ya la vi Que ya está mejor Ya está anda maquillada Mi hermana Y la verdad Paola se está viendo Muy bonita Más delgada Mi hermana Fíjate Ella ya está adelgazando Yo estoy engordando Ay no padre Y ahorita que te vas a operar Te vas a hacer nada más De tu cara Sí es que a mí me da miedo La lipo Pero tienes un cuerpazo Me da miedo la lipo Fíjate que en los videos Si te ves llenita Pero no se me da miedo ¿Me viene? Cuerpazo Tenido tiempo Y como lo que Así lo que Ay échale Rápido Y pues esa no es una buena alimentación La verdad Antes de las fechas Estabas con el granito Sí Comía muy sano Yo me hacía mi comida Yo me acuerdo Que te veía una madrugada Que me venía a trabajar Tú te ibas de aquí Y llegabas a unos tacos De guisado allá Ah ya Pero ya después Ya ni comía eso Me llegaba a cocinar Lo mío Tía Vane Miéntale la madre de mujer Dice Oscar Ariel Chingas a tu madre Vane Que muestra El gran rostro Las gallinitas Que tienes ahí No quieren salir hermanas Miguel Ángel Vane Felicítame Porque fue mi cumpleaños Felicidades Miguel Ángel Brizuela Feliz cumpleaños Charlie ¿En qué avenida están Las oficinas Para después visitarte? 12 de diciembre Y López Mateos Aquí me puedes venir a visitar A traerme un socorrito A darme un abrazo Un beso Una metidita Una chupadita Este Uno y uno Un sesenta y nueve O ya si me quieres nada Vas a venir a dejar El puro socorrito Hermanas Aquí yo te espero ¿Sí o no? Ahorita nosotros vamos a hacer Un triángulo amoroso Y hermana Y nos vamos a entregar a muerte Y a pelo Sí hermana Porque es más rico a pelo Piel con piel Se ven sanitos Se ven sanos los dos O sea ¿Sí te animaría? Claro Se ven sanos Dice Vane Si te regalo Una gallina De peluche Me la aceptas Sí Víctor ¿Dónde está mi esposo? ¿Quién? El chico No, ¿cómo se llama? ¿Chilango? A ver Hablale Chilango ¿Chilango? Está dormido Está dormido Está dormido mi esposo Ay, ahorita me lo voy a llegar A sentar arriba Sos Que si puedes venir Ven amor ¿Qué dice? Que ya te hizo muy famosa Que ya No dejé de descanse ¿Qué dice? Que ya te hizo muy famosa Que entiendes que ya Ya, ya Entonces ya no quieres con mi cuerpo ¿No? Está enojado hermana Si cuando Chilango está enojado Ya no hay que hablarle pues Dice Vane Cuerpo de chava Me cogieron con vaporuz Desde ayer Y no me deja de arder El asterisco Con racimos ¿Qué me recomiendas? Hermana Que ahora te pongas Peróxido Para que se te blanquee el culo Porque lo tienes muy negro Sí, hermana Ay, ¿qué? Pero es dinero Para pinche estrella No, soy la misma piruja De antes Pues si no, no estuviera aquí Sí ¿Qué dice? ¿Quién llegó? Este era el capricho Ah Ah, ya regresó La capricha Vanessa Creo que las gallinitas esas Traerían cuchillo en mano Cuidado 4K Junior No, si estás cuchillo Ahora Ay, no, hermanas Traen puñal No traen cuchillo Traen puñal ¿Dónde están? Ay, hijos de la verga Pero dicen mis hermanas Que supuestamente Que ya le bajaron de huevos Ay, está bien Que ya las dejan trabajar A lo grande Pues ojalá, hermanas Porque si Nomás andaban de perros Dice por acá Vanemientale la madre A mi novio Hong Hong Kong ¿A quién Andrés? Flavio es gallina Yo la Le compré Yo lo comprobé Flavio es gallina Yo lo comprobé Dice Camila Ay, hermanas Pues yo no sé Saludos desde Ciudad de México Soy Patty Víker Saludos Patty Conch ¿Cómo chinga El grillo cri cri? ¿Cuál grillo cri cri? Pues invítanos perros Para andar iguales ¿Verdad? Y luego ahorita ¿Dónde van a ir? A ver, pláticame Ah, ya se van a ir a coger ¿Sí? ¿A cuál hotel van a ir? Pues que tiene que te aviente Un palo mañanero Y que de ahí se vaya bien cogido Ay, mija No hay, no hay pretextos No empieces Ya te disparó la cena El antro Y no le vas a dar regalito Y te trajo aquí No le vas a dar hoyito Ay, no, mija, no Pues qué clase de piruja eres Ay, no Dice el Brian Labios 4K Te miras muy bien A ver cuándo vienes a León Quiero verte, señora De las mil dietas No te creas Te quiero, amiga de mujer Brian, pues el día Que me vayas a dar otra vez Tu corazón sote A relengüetear Ese día voy a ir a verte Ya sabes yo Cómo lo lengüeteo Antes de que me operen El rostro de muñeca Este, por favor, dime Porque ya una vez Operado el rostro de muñeca Me voy a hacer bien mamona Bien altanera Bien prepotente Entonces antes de que me operen Por favor, márcame Márcame Una vez operada Voy a ser bien culera Vas a voltear a verme Y te voy a hacer Ándele Por perra Entonces antes de que me operen Hermanas Ahorita que todavía Tengo humildad en mi corazón Porque estoy Federica Pues Márcame Una vez que esté bien guapísima Jamás Ya no te voy a hablar Jamás Hermana Estás borracha Porque vienes de allá Andando así borracha ¿Qué te dieron cabrona? Para que me vieras guapa Sígueme viendo guapa Y te voy a coger Ando yerimo a Joto Arturo Ay, ahora que Joto Estás pendeja Joto 80, ¿no? ¿No te acuerdas de allá? Sí, unos muchachos Que vinieron aquí también A ver Y la muchacha Nos estaba Tomé fotos Y hasta todo Le tomo a mis hermanas Y las otras Ay, no, nosotros No nos estés tomando Y le digo No, mi hija Ven, te va acá Tómanos Porque la muchacha Se agarró como loca Estás flasheando todo Como que ella quería todo Cuando se hacía Y trabajaba el Joto Y esta se ve como de los 80 Pero sí, sí los conozco ¿Y la casa de los famosos? Pues ahí está Hermana En la casa de los famosos Pues ahí Nomás me contrataron Para hacer el quehacer Para lavar los baños No, pero pues ni me voy a ver Porque cuando estén todos acá Y las cámaras las apagan Para lavar bien los baños Y todo Porque si estaban diciendo Mucho que no voy a tener Sí Ay, no Dice 4K ¿Qué de 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 perdida Pasen las gallinas Sin pantalón Para ver cómo andan Del producto? Ya les dijo el muchacho Que 15 centímetros Y delgadita Dijo él ¿Y tú, mi amor? No, es un secreto Es un secreto Ay, no Es que no te puedo decir Porque no Tú no Sí Pero invéntale ¿Cómo la tienes? A tu A tu A tu tanteo de Jota Porque una de Jota Lo tantea Yo creo que gruesa Igual Como Unas 16 Pero gruesa Ahí está hermana Dice Depilada Sí Yo digo que Tú ¿Cómo la ves? Yo le digo que Así como tú Pero un poquito Peludita Porque como que Él sí se deja Poquito bello Poquito Bueno Esa es mi criterio No sé Pero tú Tú eres la que te lo vas a echar No, Jormann Tú es la que le vas a soplar La nuca La mollerita Felicidades por tu 100k Ay, Joto Cricri Ay, perluchis Bueno, qué tanto que Cricri Bueno, culero Me lo compraras tú Ojete Pero ni me lo compras Nomás estás a critiqui Critique, culero Preocúpate El día que me lo compres El Cricri, perro Pinche perro Irá Un criticarme Que Cricri Ni me lo compre El ojete Ay, culero Yo Mira, sí soy viciosa Y cricosa Pero yo solita Me compro mi vicio Hijo de tu perra madre El día que tú me lo compres Culero, entonces ese día Hablamos, perro Ay, culero Me hace enojar, cabrona Ay, no Qué Cricri Qué Cricri Bueno, cuál es tu ardor No andas Cricri O no traes material O qué Te invito de mi pipa, culero Ay, no Tanto que Cricri Qué Cricri Pinche perro Ay, no Me altero Me altero Y estoy tomando café Pinches perros Pues acá en Cricri Ay, se me acabó Se me rompió ahorita la pipa Ay, no Cire Ay, no Sí, Cricri ¿Qué o no Cricri Qué o no Cricri Qué perro Socorrito para el coraje Sí, mándenme un socorrito Hermanas Para que se me olvide Este pinche coraje De este pinche perro Dice Hola, Vané Desde Dubái Te sigo Amo Las oficinas Saludos Con un Mónica Mónica, 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 Mónica Dice Héctor Mónica, 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 Mónica Mónica Hola, guapota Saludos desde Río Bravo, Tamaulipas Dice Tony Santi Tía Vané Haz una escena Con una gallina A que le metes Un condón En el asifor Como la gallina De la balacera ¿Qué te iba a decir? Ahí estás Como una señora Que me dice Ay, Vanesa No estás tan gorda O sea, estoy gorda Pero no tan gorda Ay, no, gire Dice Fernanda Hola, pirra De baldío Y las gemelas Uy, ya ves que tú eres Una perra de casa Ay, no Ahora que una perra De baldío Ay, pinche perra Pues sí Tú también has de ser De baldío Porque de ahí No te sacan De hacer cruising Con los mayates Dice el Brian Jaja Pero ya ni me respondes Para que te marco Y dile a Killer Que me vale Verga Si soy mujer o no Jaja Pues ahí, hermana Pues si eres mujer ¿Para qué te enojas? Eres más mujer Que la capricho Selene Selene extensiones Dos veces fue a Guadalajara Y no te encontré En la ofi Ya está Me hospedé En el ejecutivo hotel Y nada Ahora solo me queda Esperar a la rifa Mis maridos Mis esposos Hermana La rifa Se viene y se viene En grande Yo no sé Imagínate Tener a los dos pegados Uno en el culito Y el otro aquí Al de hoy Al monkey De que te estén haciendo gozar Este Pues es que Bueno Si ya sabes que Vale Está enamorada de Leo Pero En la rifa todo se vale No Pues mira En la rifa todo se vale Porque yo lo estoy permitiendo Ya después de la rifa Si la culera Anda Que de volada con mi marido Pues ahí sí Entonces yo voy a estar De volada con el Flavio A ver si es cierto A ver a quién le caerá más Porque con mis maridos No Con mis maridos No No O sea yo los podré Me podré enojar con ellos O sea todo Por eso soy yo Tú no Es como tú Con Flavio que todo Pero si yo llego en el testereo Hacía Flavio Que me dijeras Un putazo en seco Ay hermana perdóname Pues por mano larga La culera Dice Vane Mi hermano No se llevaron Los padrinos mágicos Pero aquí andamos Más pendientes De tu en vivo Porque hay prioridades Ahora que se los llevaron A sus hermanos Los policías Y los padrinos mágicos Ellos prefieren estar Viendo el en vivo Que llevarles unas tortas A sus hermanos O ver cuánto es de la fianza Ay pinches peras Ya no tienen ustedes Perdón de Dios Vane Un saludo desde Corea Con mi novio Junco Andrés dice Junco Maclovio Junco ¿A dónde fuiste Te ocupaste? No Que me quedan enredados Que me dan un patiente De lo que es Y lo va Por mi cuerpecito Y dije Ay hermanas ¿Qué creen que Yo me estoy enfermando Y acá Traigo todo Así como que se me seca El paladar Y es cuando me voy a enfermar Pero ahorita voy a llegar Muy perra Y me voy a empastillar No me va a importar ¿Para qué? Para eso Me la voy a jalar Tres veces Para que se me salga Toda la enfermedad No Tengo que estar mañana Fresca y rozagante Para salir en ese gran video Mira El rostro de una muñeca ¿Vas a grabar video mañana? El de Alexis Munglier Mañana se graba ¿No van a grabar ese video? No No, no, no En un estudio Acabando el video Nos vamos a trabajar Y si yo quiero pasar ¿A dónde? Cuando fui a ver a Karim Hay un muchacho Que trabaja en Sayulutras Que es amigo mío Que me dejó pasar Con Karim ¿A poco? Sí ¿A poco le dice Si que te deje pasar? Pero Karim le dijo Para cuidar a gusto Pero no Para darte unos puchazos No, hermana A mí la papaya Ni en champú, hermana Pero bueno Ya si me vas a dar un socorrito Pues hasta te ando apachando La verdad Yo nunca sí Pero no digo que nunca lo voy a hacer A lo mejor algún día ¿Sabes cómo? Pero ahorita no Apachando Yo ya lo hice ¿Sí? ¿A qué huele? Lo hice con una abuelita No, no A la abuelita no le chupeta al local A la abuelita no va a ser la clave No, fue una pareja Que me contrató Y estaba en un jacuzzi Pues la metí enjuagar Yo agarré champú Y la ve lo que me iba a comer Frutas y verduras La ve Metí dedos y todo Y así Agarré el clítoris de este lado Lo lavé Y todo Lo inspeccioné Y todo Lo enjuagué Como veinte mil veces Y luego ya después Pasé dedos Y a nada No, no olía nada Y luego ya la La senté en una mesa Y blablabla Pero pues hace cuenta Que me estaba chupando Y un brazo Pues nada, no Pero pues no Yo no Pues a nada No Hay mujeres muy limpias Como hombres muy limpios Que no les huele a nada Eso es mentira Que ahí te huele la panocha Pues a menos que sea una mujer muy cochina O un hombre muy puerco Que no se lave el pito Pues obviamente le voy a leer el culo El pito La panocha Pero si usted es muy higiénica Obviamente siempre sus partes Las va a traer bien lavadas Con su benzal o algo Pero si es muy puerca Pues hermana Hasta que eso va a traer en la panocha Pues sí Como los que están así bien gorditos Limpias Hasta dices Hasta dices Ay que rico le huele la cola Sí O sea Las apariencias engañan Las apariencias Es como un taxista No quiere subir a unos cholos Porque dicen Me van a saltar Los hijos de perra Me van a saltar Y sube más adelante Un trajeado Y resulta que el trajeado Dene todo hijo de su perra madre Las apariencias engañan Hermana Tú no sabes Ajá Dice Perruchis No te creas Vane Es que yo bien alterado Y proponte a huevo Ay vas a ver Perruchis Porque me estuviste diciendo Que crica 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 Ariadna Vane como que La de blusa dulce de guayaba Tiene novio Y anda vendiendo la caricia Saludos desde Nueva Pues que ya les platique Adelante con las imágenes Hermana Platícanles porque Venden la caricia Y tienen novio Y tres bolsas de dulce de guayaba Porque se deben comprar Los Jordan y así También quieren dar Igual que todos los de así Pues perras Es que el marido ocupa Miren todos mis consejos Que yo les doy A ellas los agarran Y les digo Cabrona Ya seis meses Sin venir aquí Y teniendo al marido Hasta lavando carros Que le hablo No dije Oyes Alejandra Son mamadas Como al marido Lo vas a tener Hasta lavando carros Pinche perra No vente a talonear Ya que se quede bien Comijadito Si hermana Claro Oye el otro día Paz se estaba lavando Los carros Y los tenis Panam Mugrosos No mija Ponte las pilas Y aquí la única Mugrosa y malgarrienta Vas a ser tú Porque el marido Bien vestido Y mirenla Hermanas Aquí por eso ya está Y el marido ¿Dónde está? Acostado Calientito Esperando a que mi hermana Llegue Porque mañana El papá ocupa Papá ocupa Hermanas Así que Dice Dice Vane Así de perra Que andas Hoy ¿Cuánto cobras? Gratis Hermana Hoy es gratis Es que fui allá Pues es que hermana Mira Yo siempre he dicho Hay que saber vestir Para cada ocasión Que va a ir uno No iba a ir yo allá Con Benito Santos Bien puto Tan mara Por si van a decir Bueno esta cerveza Se confundió O no voy a ir a la iglesia Con una tanga Vea que no No para cada ocasión Hay que saber vestir Pero o sea Hoy ya vas toda la ropa Si pero bien vestida Me entiendes Y pues yo digo Para acá Es como A mi para empezar A mi casi no me gusta Hermanas A menos que venga aquí A putear Si Pero para mi día a día O para ir así A una comida A una cena A mi no me gusta Traer las buffies de afuera A mi Yo respeto quien lo haga Pero a mi no A mi me gusta ser como Más tapadita O ropa más así Discretita No pero no me gusta Nunca me gusta Ni andar vestida Tan encuerda Pero ya para aquí Si De la pelo Ahora le vas a querer Pero que Aquí hasta me la pelo Órale Mi desmón Pues es que ya les das asco Hermana Oscar Te avane Como le fue a Charlo Las curay Con los ejecutivos Charlo las curay Ah pues sabe Vanessa No estás gordita Te ves bien buena Yo si hago cruising contigo Dice Alejandro Gracias Un saludo desde Nueva York Donde nunca vendrás Mija Hasta de mojada Nomás por darte en la madre Me voy a ir Pinche pedro Oye Es que nunca voy a ir Ay me dio comer Te ves muy mujer Ahora hermana Te ves muy mujer No si adelgazaste Porque mira Hasta la espalda Te adelgazó Y los brazos A mi no me vas a venir A engañar De verdad que si Ay Que te metiste Jerry Yo también cuando adelgazo Hermanas Mucho Me adelgaza la espalda Los brazos Y me veo bien Y me veo bien menudita Fíjate Y tú Tienes novio Y adelgazaste Y no tienes novio Y engordas Y yo al revés Tengo novio Y engordo Y no estoy con novio Y también engordo No pero pues lo bueno Que ellas son figas Y así me van a cuidar Mi cuerpo de mujer Porque ya como que Les estoy provocando Dos tres ascos Ay hermana Como que me mario Porque me quiero Porque donde vas Hermana Cuéntamelo todo Sigan los canales De Alejandra La Capricho Y soy Liz Jiménez Con X hermanas No porque Liz Se va a entregar a muerte Y todo Ya que le relengüetean Todo Sí hermana Sí hermana Te ves con cuidado De que se les va a antojar Se les va a Si a mí ya se me está antojando ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Ya se me está antojando Todo yerimuxe Vanessa Labios de Panocha De La Capricho Dice Jiquel Contesta mi perra ¿Alguna vez la has contratado Una machorra? No me ha contratado Un este Una machorra Pero yo ya he estado Con un hombre trans Muy guapo Hermanas Yo ya tuve relaciones Con un hombre trans Pero ya sé mucho De eso Hermanas Que yo no pensaba Que era hombre trans Miren ya vieron A mi hermana La gallina Este Y pues ya está Que ya Yo le quería agarrar La mazacuata Pero resulta que no Pues no tenía Su mazacuata Tenía su pepita Pero él Ay no hermana Pues me lo come Me lo come Y ni modo Saludos desde Puerto Vallarta Dice Jimena Mesa Saludos desde Tailandia Dice Huilandi Vanessa yo soy un dragón Tú eres una puta Ni quisiera Ni quisiera Sabes para qué sirves Imítame Es una puta Aburrición para mí Pero cariño Acuéstate conmigo Esta noche Ay hermana Estratanía Ay es la lana del rey Ay la lana del rey Ay apoco todo eso Dice la lana del rey Ajá Pues de coraje Porque la verdad La tenían en Te Pelocongo el grande Y la pedreaban Y yo creo de coraje Escribió eso Oye ahora ya no escribe Oye hasta está cantando El ave maría Ya lo oíste Que bonita lo canta Ay los milísimos ángeles De hecho cuando entras A la iglesia Y te pelocongo el chico Ave maría Ay eso te estremece Ella me enseñó a cantarlo Tomé como 6 meses Clases antes de la boda De Kimberly Irene la más preciosa Por eso es que Hermanas Y un día antes Fui hasta Te Pelocongo El chico para 2-3 afinaciones Que me hacían falta Y me echó agua bendita En la garganta Órale Y hermanas Por eso lo canté Bien bonito Dice Vane Felicítame Cumplo 21 años De andar a puro Centón Con los chacales Salúdame desde Querétaro Dice Luis Flores Saludos a Luis Flores Hasta Querétaro Hermanas Déjenme mi socorro Auxilio Y luego mi amor De aquí a donde van a ir A coger si O ya a su casa Pues ¿Tú qué dirías? Pues yo me iba a coger Yo qué chingos La vida es corta Y el día que te cargue la verga Pues te vas bien cogida La verdad Y el muchacho se ve que trae ganas De aventarlos Se le ve la cara Porque nomás está viendo el culo Te volteas y te hace así Te come con la mirada Ya lo traes bien mojado al hombre Y tú que no quieres Que a fuerzas Quieres estar aquí Con el puterío Y el hombre Que ya quiere estar allá Montado arriba de ti Y a decir Ay Nomás porque me gusta Ese culito viejo Si no Ya me hubiera ido yo a la verga ¿Sí o no mi amor? Lo dije O lo pensé Dice Se siente bien bonito Que me leas Vane Te damos saludos Desde Tamaulipas Dice Tony Saludos Tony Kevin Contreras Vane ¿Y cómo harás Para no tener celos De que alguien Se coma a tus maridos? Kevin Pues así hermana Pues me meto Como que ellos están en su casa Como que ellos están en su casa Y después que ellos me digan Que este Cómo les fue Pero no hermana Pues no Celos no Pues yo Somos 100 ojos aquí Y apenas 500 likes Dejen su like Somos mil Dice mil tojos ¿Tanto te importa? ¿En qué pito me siento? Porque si ¿Cómo sigue? No ya Pero es de Ariana Grande Esa Ya me dijeron que es de Ariana Grande Ya no voy a caer en tu trampa Pinche perro Siéntate Hasta en mi verga Siéntate también Pinche perro Oye Es como se atreve Dice Vanessa No te gusta Ni un culichi Claro que me encanta Pero no me eché ni uno Ay bien pendeja yo No me eché ni uno Están papacitos Que están los culichis Y ni uno Me eché En León tampoco Oye Y los muchachos Con los que te gusten Bueno ¿Los que están en el en vivo? Nada Pues no los degusté yo Los degustaron los de Blabla Uno Uno de Blabla Lo degustó Yo pensé que tú también No yo no Ay no ya Dice Miki Hola Vane Cuando vienes a Puerto Vallarta Urge like con la Citlali Y la Tokio De mujer Felicidades por los 100k Pues un día de estos Hermana Ni muy cercano Ni muy lejano Le mando saludos a la Tokio Y Adriancito Ah por cierto Este le mando Mi más sentido Pésame a Tokio Porque se murió Un tío de ella De la servicio Vane Vane te pareces A mi tía Que hoy Gracias a Dios Lleva 46 años De andar enterrada Dios te bendiga Vane Ay piche perra Ahora que 46 años De estar enterrada Ay perro Y ya no más Oye Ya no me quieran Tanto cabrones Saludos desde Tijuana Vane Vane ¿Cuál será tu próximo Ofi Para ir a Al Mercado de Arco De Belén Al Mercado de Arco De Belén Vane saludos Desde Honduras Ay saludos Hasta el bello Este Es país De Honduras Al bello país De Honduras La gallinita Se ve que le gusta Que se lo metan Y duro a pelo La gallinita Se ve que le gusta Que se lo metan Duro y a pelo Vane Ese eres de miembro Grande Dice Hermana No pues soy de panocha Chiquita De niña Ni un pelo Ni un grano Nada Una panochita Así Tengo Así Mira Apretadita Y tengo perro Si Lo cuchilea Así Así Se agarra la panochita Porque aprieta Bien sabroso Uy Me han dicho los viejos Ay hija que rico Y también un perro Un perro culoso No casi no tengo No oiga Son esponjas Si son esponjas Mira ven Tiéntale Ven tiéntale Ay ven Que no se vea tu cara Nomás así Ya me vieron No ahí está Ven tiéntale Son esponjas Tan loca Si Como se siente duro Duro Si Duro Una piedra Se siente como una piedra Se siente calientito Calientito Uy imagínate cuando me siente Ahí en tus 15 centímetros Delgadita Delgadita Dice Vane Por primera vez Si Vi tu en vivo Completo Y ya hasta Me metaste La madre Te amo mucho Tía Vane Dice Oscar Ariel Vane Déjate Déjame fotografiarte Bajo esta luz Por si la última vez Que podamos ser exactamente Como éramos Antes de darnos cuenta Que estábamos tristes De envejecer Esa de quien es Esa canción Hermana De Santa Lana No Esa es de Javi No Pero acá me dieron Una letanía Como no sabes Que Honduras Es un país No Es que Si Es que yo iba a decir Un estado Hermanas Por eso dije No es un país Osea Me agarran a veces En la pendeja Porque estoy pendeja Hermana Por eso dije Antes de cagarla Pregunté Hermana Dije Porque iba a decir Ay saludos al bello estado De Honduras Y dije Ay no Un país Es un país Por eso Hermana Porque luego iban a decir Ay pinche pendeja Ya lo sé Hermana Ya lo sé También lo que soy Bien burróloga No llegué No terminé Ni siquiera La primaria Trunca No es por mamada Hermana No es por mamada De mujer Ay me agité Como mujer Es que me quiero enfermar Ah traigo Y quiero llegar A tomarme Pues mi medicamento Una hora Una horita Una horita de chava Mira Ay ese muchacho Ya está más flaco Cuando Si de veras Oye Todo el mundo Está flaco Y yo bien gorda Fíjate Cuando Ese muchacho Pasaba por aquí Recién Que Que yo empecé Con mis videos Estaba aquí Los mortales Él Pero luego De repente Vi que Yerimua Y poco a poco Lo vio adelgazando Y como adelgazado Se le marca Un bultote Aquí adelante Pues yo la verdad No me quedé con eso Y un día Vino Y luego le dije Ay mi amor No 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 le agarré Le dije Ay mi amor Que bultote Y se rió Y se fue caminando El cual Una de mis compañeras Que se lo arrejoló Por allá Me dijo Ay es una hernia Que tiene bien grande Ah Entonces ya me saqué Yo de las dudas Por eso se rió El viejo Porque me dijo Ya que era una hernia O sea un huevote Sobre el huevote O el huevito Si Una vez me contrató Así un viejo A mi no se ha tratado Ver eso A mi si un día Un viejo me contrató En Vallarta Ay el viejo Tenía un pitito Pero también se le miraba Así un bultote Y ya cuando se le dio El bultote Digo es hernia Si ya digo es hernia Entonces si no me equivoqué Llegamos al hotel Y se encueró Y hay una herniota Y un pitito Ay pues el viejo Pues me tenía Mami mami hernia Si porque me decía Chúpame los huevos Pero pues no era la hernia Ahí estoy yo Mami mami hernia Ay no pero pues Me había pagado muy bien No me importó Mamar hernia Y ahí estaba Y un pitito Pues mi hija Y el viejo borracho Ni se le paraba Ni se venía Una hernia bien grande El pito bien peludillo Ay no 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 De verdad Ay hermana La verdad a veces Es un sacrificio Se da una de puta Pero pues ni modo hermana Pues le están pagando a una Dice chingue su madre Si tengo que mamar hernia Dos horas Mamo hernia dos horas Si ahí me tienes Y la Así Pues ni modo Pero luego el viejo Se quedó dormido Como que se relajó Tanto que relengue tiernia Ay se quedó dormido Y yo lo moví Mijo ya me voy Mijo ya me voy Pues no nunca despertó Y a la tarde me habla ¿Por qué te fuiste mija? Me dejaste Ay mi hijo te moví No No si andaba bien pedo Que no se Nos vemos otra vez Y le dije Si te hablo más al rato No ya no me hablo Son de esos viejos Que luego se enfiestan Un día y al día siguiente No quieren saber nada Con su cuerpo Ni de sus cuerpos Ya Ey Dicen Ay quien me mamó La hernia Y le ha de haber dejado Mis labios ahí Ay quien Que hocicona Me mamó la hernia Dice Relaja hernias perra Ahora que soy una Relaja hernias No pero si mira Pues yo si me he ocupado Con personas Pues hermanas Una vez chiles chicos Grandes peludos Depilados De todo Veo una aquí Y con hernias Y con racimos Y sin racimos Y pues con queso Sin queso Del que Con chile del que pica Del que no pica También me ha tocado Vitiligonas Pitos vitiligos Si sabes cuales son esos Vean Si que tienen como Si que tienen así Que son morenos Y ahí se les pinta blanco Pues de todo hermana Uno ve aquí De todo Ay Dios Ay ahora que no Las persinadas no vinieron Hermanas Pues es que así es una Ve de todos Ve de todos Y ve uno Cada cosa aquí Que a veces hasta dice uno Y a mi me están condenado Me están condenado Por ser un hombre Vestido de mujer Y si supieran Que hay cosas peores Con gente de O sea Una vez No Una vez Ay no Mejor ya no les voy a platicar eso Porque luego me dicen Habieras ayudado Mejor ya ni platico Mejor no hermanas Porque Ay no Ahorita que fuera de cámara Te platico Porque Ay no Dice Vane Estoy bien feliz Porque me saludas dos veces Eres mi ídola Y te amo mucho Besos Adrián Buenos días Preciosa Yo aquí comiendo Tú hablando de hernias Ay no Dice Adrián Uribe Hola infieles Dice Chris Se me vane Cuenta como un viejo Te dejó enchilado El pito viejo Que tienes Ay yo era Que el pito viejo Que tengo Mi panocha Si a veces los viejos Como que vienen De comer tacos O algo O de adres Siento que se echan salsa En la lengua Ay Estas va a enchilar El joto Ay Te andas Ay mi hijo Que comiste Y luego a veces Se han de comer Chile habanero Ay mi hija Te queda el pito rojo Ay la panocha roja Oye me dice La van a operar Dice Iván Gerardo Autordido 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 No puedo controlar Mi cuerpo Baila 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 A mi me gusta Cuando la cabecita Es rosita Y lo demás Más morenito Ay hermana Así Así la has de tener Tú ahora mi amor Sí Ya me Ay ya viene mi marido Saludos a Paola Y Paulina González De mujer Son unas perras Asquerosas Ay es que son unas perras Asquerosas Tú dijiste Señor De mi boca Eso no sale nunca Ay ya me estoy sintiendo Más congestionada De acá Del paladar Ay no Y mañana tengo que estar Al 100 De la Sí Quien sea por Últimamente Porque cambio de Cambio de temperatura De las Ciudades Pero se tiene que Acostumbrar mi cuerpo Viejo Y si no pues Vuelo alto Ale moreno Te amo Vane no puedo dormir Ando jorgorosa Pero estoy Acumulando chamacos Para la gallina Que me recomiendas Hacer Sí acumula Los hermana Para que le des Sabroso ¿Qué pasó? No había tenido Tanto trabajo Como ahora ¿Verdad? Así ¿Verdad? Así Tanto Pues sí Y aprovecho Ay hermana Si me está doliendo Como el pecho De una niña Vane ¿Qué te van a quitar? El labio 4K de mujer Así es Karen Mándale Dice Iván Gerardo Vane Cántale una De Cristina Aguilera Ven conmigo Ven conmigo Baby Ven conmigo Ven conmigo Baby Hermanas Déjenme el ahí Déjenme el socorrito Cabronas ¿Qué pasó Mi amor? No ¿Están viendo Que van a jugar A espadazos? No Es que me Quiero tomar Un poquito Ah Vente Yo pongo El celular Para acá Vente Aquí mira Siéntate Yo lo tomo Así Con el selfie Ven Así Vente Ya me tomé La foto Con la gallinita Dice La gallinita La gallinita Tiene antojo A ver ¿Cómo salí Mi amor? Si salió buena Ay me veo buena Si me veo buena Me vi buena Me vi buena Hermanas Bueno No manches No sabes ¿Cómo te llaman? Si mi amor Si Te vas a enamorar De mi Mi amor Mándame a chingar A mi madre A dormir Francisco Ya estás enamorado Te voy a llevar A vivir Pues conmigo Mira lo Mira 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 Lo malo Que no me da Un baizas Dame un baizas Invítame Un baizas Pues unos Otros No No crees Que soy muy conocida Ay cállate Pues corro Ni modo que le diga Pues dámelo perro No Pues corro Tú crees que hasta Me lo voy a poner De pechito Pues dámelo Ándale No No Pero ¿Por qué me van a dar El picayelazo? Ah Pero eso fue una metida De dedo Con placer Ese Nomás me da en el hígalo En el buche En la pajarilla Y en el enepil No Eh Por la balaseche Saludos bebé Pira Cuéntanos Que vas a hacer Con esa gallina Vas a hacer Un caldo De mujer O ya le diste Mate Mate ¿Qué? Mate Mate Mataril No Acaba de llegar Con su esposo Viene con su verdadero Chacal Esposo De mujer Vanete Contrato Un ejecutivo Trans Vanete Has contratado Un ejecutivo Trans Una vestida Hermanas De esos Ejecutivos Que les gusta Vestirse de mujer Con la ropa De su esposa Y vienen por acá De mañosas Las perras Saludos desde Mérida Ven a visitarlos Hermanas Si me mandan otro Socorrito Me quedo otro ratito Si no yo ya me voy a ir Porque la mera verdad Ya me está doliendo Mi garganta De mujer Hermanas Ya me está así Yo así Ya como que siento La garra esperita Oye acá en el paladar Me siento reseco de mujer Vanesa RuPaul Habló de ti Y dijo que eres un icono de México Igual que la veneno Caya ¿A qué horas dijo eso? Yo ni oí eso Hermana O sea que no No es cierto Hermana Ya me dijo Vanesa ¿Te acuerdas Cuando se cayó la Tokio Y aprovechaste Y entre tú Y la bicha Se la carteriaron A llorar Tía Vanesa Es verdad Que tú empezaste A propagar El coronavirus Canino Ay estás loca Pues ni que fuera una perra Bueno si soy bien perra Canta amor de mujer Andrés Amor de mujer ¿Cuál es esa hermana? No me acuerdo Vanesa ¿A qué hora cierras La oficina? Ya hermanas Ya me lo Ay miren Ya me mandaron un socorrido Pues así me quedo Otro ratito Hermanas Ricky García Hermana ya vete a dormir Que te va a dar algo Ya sé hermana Me va a dar algo Ya te hagas ganas Ya de meterla Nomás lo ves con ojos de deseo ¿Ya te vas a ir a trabajar? Pues ¿Qué horas son? ¿Y qué? Si te alcanzas a aventar un palo Ahí te presto mi camioneta Nomás que te la chupe Ahí arriba de mi camioneta ¿Eh? Que lo vemos el sábado ¿A poco? Mi hermana Pues mínimo una sopladita Cabrón Ahí arriba de mi camioneta Nomás no va a ir a aventar Los mecos en el asiento Pinches perras ¿Eh? Porque luego ahí traigo A mi familia Sí, pues estaría Claro Súbete hermana Es de hermanas Prestar la camioneta Y lo recuestas Toña la negra Mi amor Bueno Ya si el chacán No quiere Pues que no quiera Pero ahorita Se la va a ir a dar a otra Y tú Bien bonita Cristian Saludos bebé Pues ¿Será que es gallina Una aprieta O será como Liz Que se le ve como gorda En tobogán Tientale los yuki Y nos cuentas ¿Qué tal está El asifor de mujer? Ay no hermanas Yo quiero que le voy a andar Tentando los yuki Ahorita donde su marido Me dé una buena Vane un adiós Para mi jefe Que no deja Ver en oficina Videos de hombres Vestidos de mujer Oiga patrón Por favor Jefe Déjeme ver a este hombre Vestido de mujer No sea culero Y ojete Ahorita me pongo Más horas extras A trabajar Pero déjeme verlo Un rato Toma nada Transmite el perro Una hora Vane dijo RuPaul Que eres perra Vane puedes gritar La basura Mijo Van a pensar Que la basura Soy yo Amo ese video Francisco ¿Cuál hermana? ¿Cuál video? Vane ahorita No quiero gritar Tan fuerte Porque así La gargantita De chapa Y luego mañana Voy a hacer el video Tengo que cantar Con mi propia voz Jamás Jamás Vane Tengo un amigo Que está El gran hombre Dice Llamar Rodrigo Labios 4K Mándalo a chingar A su madre No hermana Yo no mando ahorita Ya ahorita que es de madrugada Ya no mando a chingar A su madre A nadie Hermana Ya ahorita ya me da Tristeza Ya hermana Ya no me has acabado El video Ya me voy ¿Ya te vas? Ya pide en el Uber ¿Ya? ¿No? Ay si siempre me quedo Aquí yo sola Pero no Siempre Yo me quedo sola Pues es que Necesito quedarme sola Para que los hombres Quieran y decir Mi cuerpo Acuérdate Pues claro Si no los hombres Ya no Si no los hombres Ya no van a desear Mi cuerpo Sino el tuyo Ariadna Dice Vane No te vayas Deja Termino de lavar La cocina Aquí van a ser Las 12 del mediodía Ariadna González Ay hermana ¿De España o qué? España Yo creo que sí Porque pues Ahí ese día No No sé Porque allá Se supone que allá Aquí ya va a amanecer Allá se supone Que ya va a anochecer Son 6 horas más ¿Puedes a qué hora Son allá? Ay pues no se va a brillar No Si Ay ya terminó Pues ahí está Examinen el oyuki A ver cómo lo traen Con la boca No Ah le entendí Con la boca Dije Ay Ay verdad El sordo no oye Pero bien que le compone Dije Ay ahora que con la boca Dice Diego Paredes Vane una Ay ya leí ese Hermanas Ya leí ese Mándame a chingar A su madre A mi es Que me puso Los cuernos Y embarazó A otra Sandy Hermana Pues es que tú también No les quieres Soltar prenda Pues ni modo Tuvo que buscar Otra panochilla Y ni modo Ay bebé Te quiero Espero que te mejores Pronto de tu gargantita De mujer Aquí son las 11.45 Ya ves allá Son las 11.45 No tienes sueño Pues si hermanas Pero Vane hace una colaboración Con mamá melanito Ay si quisiera Con mamá melanito Ya la hice con la burrita burrona Hermanas Mamá melanito La mamá de La burrita burrona Claro Yo tengo que estar Muy así Tú así Yo así Si mañana Voy por allá Le llevo El disco Ah si Si vas Tienes que ir Como que si vas A todas ya las fuiste A ver y a mi no Oyes que corona Tienen ellas Que no tenga yo Tienes que llegar A chearme porras Te va a gustar El show que hago Vas a ver De eso si estoy segura Pero Pues Si te vas a dejar Encuerar Claro Si Totalmente Como Dios te trajo al mundo Totalmente Todo Pues claro Yo a mis maridos A Leo y a Monkey Los subo Y los encuero A ellos los encuero Y mañana van a estar ahí En el show Ellos ya saben Que les mando saludos A mis esposos Mis todo que ver Dice Tía Vane Una escena En la que te pido foto Y te tuerces La cámara Como sailor Vanessa Dile algo gracioso A mi novio Que está en Europa Te están engañando Está con otro En tu En su cama A ver A ver si le suena gracioso Pinche perra Vane Dile algo Dice Manda saludos Porfa Vane El pito Mira Te digo que anda caliente Pero No Es que tu no le quieres Soltar prenda No Él dice que no Ya le dije Que tú prestes Camioneta Y todo Te estoy diciendo Mi amor Sí Más bien No se bañó Por eso no quiere Ah sí Sí huele rico Una cosa es Echarse uno perfume Acá y otra Una bajarse Al mar Y que huela A pescado A camarrón No No te creas Mi amor Pero si te presto Mi camioneta Por si quieres Hacer un ratito Feliz a tu esposo Antes de que me vaya Ya yéndome yo Ya no presto yo Camioneta Yo ya estoy en mi casa Haciéndome mi Manuela ¿A poco? Ay tú sabes Donde vivo Irá hermana Él sabe todo de mí Ay no Ya me va a dar miedo Tú vas a ser mi Yolanda Saldiva Pinche perra Ay no Y yo la triple oficial De Selena Porque ya estoy así Bien sabrosa Vane Salúdame Saludos Ale Moreno Tía Vane Dile a la gallina Que no se haga del rogar Ya ves Santi Que no te hagas del rogar No Que dice Santi Que no te hagas del rogar Kevin Cuando sale la canción De Pozo Pozo No sé hermanas Vane cuenta Una experiencia paranormal Cuando me levanto Y me miro en el espejo Vean de ver Que paranormal me veo Elia Rangel Vanessa Tengo una compañera Que es bien piruja Se echó Al de la plancha Al mesero Y su novio La cachó Y ahora Está triste y sola ¿Qué le aconsejas? Que ahora se echa al jefe De Adrede Hermana Pues que de una vez Echa a todos los del jale O si Ya de una vez Para que digan Es bien putota Si Y que Si la verdad Hermanas Pues yo me despido Les mando besos Y bendiciones Hermana Les mando besos Y bendiciones Yo ya me despido Salud Despidanse Hermana Acá ellos están toqueteando En delante de mi Se están dando Unas toqueteadotas Bien sabrosas Hermana Habían de ver Si quieren hacer Crujin Pero bueno Yo me despido Porque ya me voy a dormir Hermanos Porque al rato Voy a trabajar Vamos a ir a grabar Y voy a estar En Sayulitros Ahí los veo Me despido Desde las oficinas De Guadalajara Bye